Sin embargo, no podemos obviar algunos hitos muy importantes de nuestra historia. Primero, la Guerra Federal, cuya influencia en el Poder Judicial fue determinante al crearse la Alta Corte Federal, a la cual se le incorporó posteriormente la Corte de Casación Social. Segundo, el 23 de enero de 1958, que dio origen a la Constitución de 1961, donde se fusionan las dos Cortes anteriores y se vuelve a retomar el nombre de la Corte Suprema de Justicia. Tercero, el doloroso hecho denominado el Caracaso del 27 de febrero de 1989, explosión social manifestada en protestas y disturbios contra las medidas económicas aplicadas en Venezuela y avaladas por el Fondo Monetario Internacional. Y cuarto, el 4 de febrero de 1992, producto de un movimiento cívico-militar en el que se encontraba el entonces Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Gracias!